¡Hola! ¡Hola a todos! Y esto era un poco nublado nada más Un poquito Un poquito nublado Era depresivo, era depresivo No sabía nada A mí me encantaba pero dije no, no Tengo que mandar un mensaje a las muchachas cuando lleguen a la escuela Porque es importante que no vayamos a la isla Pero bueno, ya las cosas han cambiado Estamos en primavera Y esto es Toronto Island Este es el ferry Por sólo $6,50 dólares $6,50 $6,50 dólares $6,50 dólares $6,50 dólares Puedes tomar el ferry a las Islas de Toronto Y disfrutar tu viaje ¡Salve al driver! ¡Dale a Laura que se riego! ¡Dale a Laura, por favor! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Ok, nos vemos ¡Hasta un buen día! Y YouTube Hehehe ¡Gracias!